Otra vez cambio de casa, de nuevo, cambiarán mis cosas, otra vez cambio de luna y de barrio. Cómo cambia el horizonte, el tiempo, el modo de mirarlos, abandono y pido excusas, pero aquí no encuentro nadie como yo. Mandaré a lavar la ropa que he gastado en el amor, esta noche cambio humor y cambio amante. Esta noche quiero irme lejos, encontrar con quien hablar, divertirme, divagarme, esta noche cambio amor y se acabó. Pero tener claro dónde ir es tener claro qué decir y es tener claro dónde hay que meter las manos. Yo no sé siquiera si he entendido dónde nos perdimos cuando todo ha florecido aquí en la casa, hace frío y afuera no. Vendo, cambio, casa por un motor, esta solución es la mejor. Un motor seguramente irá tirando. De mi fantasía un poco dañada, hace rato estacionada, tengo que cambiar de casa, como cambian hoy las cosas, porque sí. Y gira, 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 que siempre llega primavera y descubro que no he comprendido nada. Porque solo he conocido gente intentando amar inútilmente y así no se puede ir adelante diciendo que ninguno es como yo. Y gira, 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 que siempre vuelve primavera y comprendo que no he terminado nada. Mandaré a lavar la ropa que he gastado en el amor Cambio cama, cambio humor, cambio número y esquina en tanto que ninguno es como yo. La, 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 la. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!